Me recuerda mucho a mis etapas de vida, esa melodía también la grabé con un grupo que se llama Grupo Paloma, que yo también lo inicié en Estados Unidos, y dice de esta manera. Vamos a dedicarse a la sonrisa más bonita de Monterrey. A ver. A esa niña. Solamente una vez A ver la vida Solamente una vez Y nada más Una vez En mi vuelto Y yo la esperanza La esperanza La esperanza La esperanza Y yo 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 la esperanza Hay campanas De fiesta que canta Esta melodía también se la quiero dedicar A mi niño Antonio Tadeo Espinoza En el corazón En el corazón